Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal, gracias por suscribirse y los que todavía no se han suscrito, háganlo ahora mismo, activando esa letra que les aparece ahí debajo donde dice suscribirse, para que cuando nosotros hagamos una publicación, ustedes sean de los primeros en enterarse de la mejor manera de lo que ocurre en el país y el mundo. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. A esta hora hace rato que la gobernadora de Samaná, Elsa de León, debió ser destituida por el presidente de la República, pues esta es una vergüenza nacional por haber dicho que hará una fiesta por cada persona que fallezca por el COVID-19 y que no esté vacunada. Señores, ¿cómo es que una persona puede tener un corazón tan sucio, una mente tan macabra para decir que hará una fiesta por cada persona no vacunada que fallezca por el COVID-19? ¡Wow! Y más una autoridad, representante del presidente de la República en una provincia. Esta señora no tiene facultades mentales ni capacidad para desempeñar ninguna función pública. El presidente Luis Abinader hace rato que debió quitarla de ese cargo, pues los gobernadores son los representantes de los presidentes en los pueblos. Y lo que digan los gobernadores habla de la imagen del mandatario, pues ellos son los símbolos de los presidentes en las provincias. Esa señora es una verdadera vergüenza para el país por haberse expresado de una forma tan asqueante. ¿Cómo se sentirán los familiares de las personas que vacunadas o no fallezcan a causa de esta terrible pandemia? Para esta señora, sobre un tema tan delicado, tan serio, expresarse de esta manera, que hará una fiesta por cada no vacunado que fallezca a causa de esta terrible pandemia. ¡Qué asco, qué pena, qué vergüenza, qué tristeza da escuchar a políticos, funcionarios de nuestro país expresarse así! Vamos a ver y a escuchar lo que dijo esta señora. ¡Adelante! En nuestra provincia ha habido un aumento de los casos, inclusive hay varios muertos de COVID, específicamente en la zona del Limón. Y yo invito a la persona que el COVID no se ha ido, que el COVID es una realidad y que tenemos que seguir vacunándonos. Las sectas religiosas, que yo no sé qué religión es que predican, que no se quieren vacunar, tienen una resistencia. Y yo lo invito a que cambien de actitud y que asistan a los centros de vacunación, porque el gobierno ha hecho un gran esfuerzo y ha cumplido y hay vacunas suficientes. Yo no entiendo cuál es la negativa de ciertas personas, que no solo es que ellos no se quieren vacunar, sino que llevan una campaña negativa para que las personas no se vacunen. Sería bueno que les pongan de esa actitud y que asistan a los centros de vacunación, que cuando ellos estaban pequeños lo vacunaron y no preguntaron. Lo bautizaron y no preguntaron. ¿Y por qué ahora, si tenemos una pandemia y existe una vacuna, no se quieren vacunar? Yo soy de la que digo que por cada muerto de ahora en adelante de COVID, que no se haya vacunado, voy a hacer una fiesta.